Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barronzón Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Quiero un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Voy que por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Quiero un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Voy que por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Saludos, que Diosito los bendiga ¡Gracias! Chau!